1. Mostrar que si f y la conjugada de f son funciones holomorfas en todo el plano complejo, entonces f es constante en el plano complejo. Primero, si f tiene la forma u más y veces b, donde u es su función parte real y v es su función parte real, entonces f es constante en el plano complejo. Entonces la conjugada de f es exactamente igual, solo que u menos y veces b. Como f es solomorfa, sabemos que se satisfacen las ecuaciones de Cochirriman. Entonces, como la derivada... Como f es solomorfa, sabemos que se satisfacen las ecuaciones de Cochirriman, las cuales son las siguientes. Ahora, como la conjugada de f es exactamente igual a f, solamente que el signo de la v cambia, entonces como es solomorfa, también satisface las ecuaciones de Cochirriman. Y van a ser exactamente igual, solo que como b tiene signo contrario, esta derivada parcial se va a ser negativa y esta derivada parcial se va a ser positiva. Entonces, es decir, tenemos esto, ¿no? Son exactamente las mismas ecuaciones, solo que como el signo de la v cambia, estos dos signos cambian. Entonces, notemos que de aquí tengo cosas importantes. Si nos fijamos en esta igualdad y en esta igualdad, tenemos que entonces esta derivada parcial debe ser igual a esta, porque ambas son iguales a la derivada parcial de u con respecto de x. E igualmente, la otra derivada parcial nos dice, estas dos, que esta debe ser igual a esta. Entonces, como habíamos dicho, tenemos estas dos igualdades de las derivadas parciales. La derivada parcial de v con respecto de y es igual a menos la parcial de v con respecto de y. Entonces, si esta que está restando la paso sumando, obtengo que dos veces la derivada parcial de v con respecto de y es igual a cero. Pero, pues, esto quiere decir que la derivada parcial de v con respecto de y es igual a cero. Igualmente, también obtenemos esta igualdad, y es que la derivada parcial de v con respecto de x es igual a menos la derivada parcial de v con respecto de x. De nuevo, si la paso sumando, obtengo que dos veces esta derivada parcial es igual a cero. pero entonces la derivada parcial de v con respecto de x es igual a 0 entonces notemos que como nuestras funciones están definidas en todo el plano complejo que la derivada parcial de v con respecto de y se anule siempre y que con respecto de x también se anule siempre quiere decir que la función v es constante en todo el plano complejo entonces en base a lo que demostramos en este vídeo como los complejos es un conjunto conexo entonces ya que la función v es constante tenemos que f es una función constante en todo el plano complejo